Ey yo, llegó el momento de saber quién da más, bling bling, luna y tú, no hablen las apuestas, bling Se activaron los pistoleros, lero lero, mujeres no amarren fuego, lero lero, yo no amarro fuego Se activaron los pistoleros, lero lero, mujeres no amarren fuego, lero lero Poco el tambor y suelta la muleta, gordito baile pa' que baten la manteca, y a la flaca con corte de la manteca, aparecen de la banqueta y agua y almaceta Avanza, dile que no respeta, dale juicio que estoy inquieta, bien duro, menea la roseta, jódame que estoy inquieta Avanza, soplame la trompeta, dale juicio que estoy inquieta, no nos arrastramos por las tunetas, jódame que estoy inquieta Se activaron los pistoleros, lero lero, mujeres no amarren fuego, lero lero, yo no amarro fuego Se activaron los pistoleros, lero lero, mujeres no amarren fuego, lero lero, yo no amarro fuego Guayame el pantalón, trae un apretón, en esta ocasión no me pongo blandón, realmente es pasión, buena sensación Yo soy el varón, te brota el charco, estoy buscando un bombón, papi yo soy tu bombón Porque necesito de algodón, hoy tengo litros de algodón Se activaron los pistoleros, lero lero, mujeres no amarren fuego, lero lero, yo no amarro fuego Luli, tú, bling, bling, dile que Whis y Guillander solo saben dar palo Dile que no llores, ya están llorando Jajaja, pronto, es sobreviviente, otro palo, ahora sí se lo calapen Whis y Guillander, Whis y Guillander, Whis y Guillander yo lo thoápen Jajaja, pronto, ya estáし Gracias por ver el video.